Dos personas que se han amado tanto algún día tienen que vivir felices y eso es lo que vamos a hacer tú y yo. ¿Estás seguro de lo que dices? 100%, Maricruz. Ya se lo dije a mi hermano. Esta pesadilla terminó. Tú y yo vamos a estar juntos para siempre con Lupita, con hambre, en la gloria, pero siempre, siempre amándonos y sin separarnos, mi amor. Sí, Octavio. Sí. También me rindo a este amor que es más grande para mí que el propio mundo. Amor, mi amor. Viviremos como sea, Maricruz. En el campo, en un palacio. Yo voy a trabajar nuevamente para sostener nuestro hogar como es debido. Y lo que tengamos lo vamos a disfrutar en grande. Sí, sí, mi amor, lo que tú digas. Pero, ¿qué va a pasar con tu hijo? Se quedará con Simona. Bueno, yo también voy a ver por él. Pero tienes que esperar un poco junto a ella. No. Mira, yo me voy a ir y te espero en la capital. No, no, mi amor, espéreme aquí en el pueblo, te lo suplico, espéreme unos días. Son solamente los necesarios para confirmar que Simona ya esté bien. ¿Y si no se confirma, qué va a pasar? No me importa. De todas maneras, tú y yo nos vamos a unir. No puedo esperar en el pueblo, Octavio. Tú mismo me dijiste que corro peligros y me quedo muchos días. Me voy a México. Y tú ve a buscarme cuando puedas. Bueno, está bien. Es mi gracia. Maricruz, mi Maricruz. Mi amor. Mi único amor. Sí. El único. Y nada volverá a lastimarte. Ay, mi chulito. Mi salvajita. Y nada volverá. Sí. Maricruz, mi amor.